Mi reventor y roca, de mi ruina, tú te defenso, Señor, tú eres mi espada. Contra el mal, mi escudo protector, mi canción, se acechan enemigos. Mi esperanza, en medio del dolor, mi bien, en todo sufrimiento, refugio fiel, en esa oscuridad. Señor, mi reventor y roca, de mi ruina, dulce salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí, sufriste hasta morir. Más tú, venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Más tú, venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi reventor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Amén. ¿Otra Sam, otra? ¿El único yo que esperaba? ¿El único? ¡El único! ¡El único! ¡El único! ¡El único que es digno de recibir! la honra y la gloria, la fuerza y el poder. Al Rey eterno, inmortal, invisible, más real a Él, ministramos nuestra alabanza. Coronamos a Ti, oh Rey Jesús, adoramos a Tu nombre, nos bendimos a Tus pies, consagramos todo nuestro ser a Ti, al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder. Al Rey eterno, inmortal, invisible, más real a Él, ministramos nuestra alabanza. Coronamos a Ti, oh Rey Jesús, adoramos a Tu nombre, nos rendimos a Tus pies, consagramos todo nuestro ser a Ti. Coronamos a Ti, oh Rey Jesús, adoramos a Tu nombre, nos rendimos a Tus pies, consagramos todo nuestro ser a Ti. Consagramos todo nuestro ser a Ti. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Sam, otra! ¡Sam, otra! ¡Otra! 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 ¡Otra Sam! ¡Suscríbete! Esa te la sabes Esa es la que más te gusta, ¿no? Sí, yo quiero esa Pero no se la sabe Sam ¿Te la sabes? Dale ahí, dale ahí No, pero me emociono, ¿eh? ¿Cómo se llama? La tumba abierta está Aleluya al Salvador Jesús resucitó En aquella cruz me salvaste Derramaste allí tu amor Mi alma cantará Aleluya Gloria y honra a ti, Señor En aquella cruz me salvaste Derramaste allí tu amor Mi alma cantará Aleluya Gloria y honra a ti, Señor Gloria y honra a ti, Señor Él pagó por mí Su perdón me dio Por la sangre que derramo en la cruz El pecado ya no me puede atar Libre soy en Él Libre en verdad En aquella cruz me salvaste En aquella cruz me salvaste Derramaste allí tu amor Mi alma cantará Aleluya Gloria y honra a ti, Señor Gloria y honra a ti, Señor Gloria y honra a ti, Señor Amén He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás Hermano, si tienen frío, péganse aquí, que está bien Si alguno tiene frío, aquí hace calor Jesús, mi todo es Jesús, mi todo es Eres más que suficiente Eres más que suficiente He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo eres, Jesús, mi todo eres. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo eres. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hace un abrazo. Amén. Hermanos, vamos a aprovechar y vamos... Todos tenemos el deseo de estar con el Señor hasta el final. Todos tenemos el deseo de caminar con Cristo siempre. Pero sabemos que hay momentos en la vida que pasamos dificultades. Hermanos, la fe no está siempre en su mejor momento. Hay momentos difíciles. Estos momentos con la iglesia son necesarios para nuestra vida. Hermanos, nunca se alejen de la comunión con el pueblo de Dios. Hermanos, no estamos hechos para caminar solos. Hay personas que a veces dicen, no, yo solo con Dios me apaño. Pero si fuera así, Dios no habría dado la iglesia. Dios había pedido que caminemos juntos. Cuando leemos el Nuevo Testamento, todo está lleno de unos por los otros. Orar unos por otros. Llevar las cargas unos de otros. Confesar los pecados unos a otros. Amar unos a otros. Soportar unos a otros. Estamos hechos para caminar en comunión. ¿Por qué? Porque somos débiles. Porque hay momentos difíciles. Porque hay momentos donde nuestra vida espiritual no está en su momento más alto. Hay momentos en los que nos encontramos debilitados. A veces pasan cosas difíciles en la vida y avalan nuestra fe. Pero en la iglesia no todos estamos débiles a la vez. Ni todos estamos fuertes a la vez. Por eso, cuando estamos débiles, nos apoyamos en los que están firmes. Y cuando estamos firmes, ayudamos a los que están débiles. Pero hermanos, hermanos, Dios nos va a sostener hasta el final. Amén. Yo sé que hay momentos en los que uno piensa que no está hecho para el cristianismo. Que uno es flojo. Que uno no lo va a conseguir. Y déjame decirte algo. Es la verdad. No somos fuertes. Si fuera por nosotros, todos dejaríamos este camino a la mitad. Si fuera por nosotros, ninguno llegaría a la meta. Si fuera por nosotros, ninguno diría como Pablo. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera y he guardado la fe. Pero nosotros sabemos que no es por nosotros. Es por Dios. Dios es el que obra en nosotros. Dios es el que ha prometido que ha empezado una obra y la va a ir perfeccionando. Hermano, el otro día hablaba con personas que se sentían solas. Que sentía que Dios no escuchaba sus oraciones. Y déjame decirte algo. Nos estamos dando cuenta en nuestras últimas reuniones. Que hay muchas personas que andan deprimidas. Que incluso sienten que han perdido el amor de Dios. Sienten que Dios ya no los escucha. Y déjame decir algo. No te creas esas mentiras. El enemigo a veces lanza dardos a nuestras mentes. La Biblia habla de los dardos del enemigo. Y él es el padre de la mentira. Y muchas veces te va a decir, sabes que Dios no está contigo. Pero su palabra dice que Dios estará con nosotros todos los días. ¿A quién vas a creer? ¿Al enemigo o a tu propio corazón que es engañoso? ¿Vas a creer a Dios en su palabra? Hermanos, puedes decir, no. Tu mente te puede decir, Dios, Dios ya no te ama. El amor de Dios ya no está contigo. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, con amor eterno te he amado. Dios no es alguien que está arriba diciendo, hoy te amo y mañana no. Dios nos ha amado eternamente. Es más, hermano, antes de que nacieras, Dios ya te amó. Porque según Efesios, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Hermano, no hagas caso a esas mentiras que te dicen, Dios no te ama, Dios no te escucha. No, hermano, sí, Dios te ama, Dios te escucha. Dios está contigo. Amén. Y sí, hermano, la verdad es que en algo tenemos todo razón. Somos débiles. Y no vamos a llegar hasta el final por nuestras fuerzas. Pero contamos con el Espíritu Santo. Es nuestro Consolador. Es la fuerza que Dios ha puesto en nosotros. Es el que... Él tiene la fuerza en nosotros. Él hace la obra en nosotros. Él es el poder que hay de Dios y que obra en nosotros. Así que, hermanos, esta canción que hemos cantado, cuando he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, en el fondo hay algo que hay que matizar. La decisión la tomó primero Él. Porque tú lo amas a Él porque Él te amó primero. Amén. 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 que Dios sigue salvando almas. Yo creo que Dios sigue rescatando pecadores. Hoy hemos bautizado cuatro almas aquí y eso es glorioso. Así que vamos a rogar a Dios que mantenga nuestra iglesia firme, que mantenga nuestra iglesia consagrada, que nos mantenga firmes en su palabra. Y hermanos, ayudémonos unos a otros. Disfrutemos de esta hermosa familia que nos regaló el Señor. No hay que tener miedo de confesar un pecado a nuestro hermano. Todos tenemos luchas. Seguramente cuando le confieses tu pecado, Él te confesará a otro. Pero oraremos, nos apoyaremos, nos ayudaremos. Dios nos irá santificando y juntos un día estaremos por toda la eternidad. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias por habernos llamado un día, Señor, a ti. Gracias por salvarnos, Señor. No fue una obra nuestra. Fue una obra tuya, Señor. Fue una obra soberana. Fue una obra poderosa que solo tú hiciste, Señor, en nuestros corazones. Señor, yo no creía. Tú diste la fe. Tú abriste los ojos. Tú quitaste el corazón de piedra. Pusiste el corazón de carne. Nos diste tu santo espíritu. Tú nos estás santificando. Tú nos sostienes. Tú nos ayudas, Señor. Ayuda a mis hermanos que están débiles. Ayuda a mis hermanos que están, Señor, con una fe avalada. Ayuda a mis hermanos que han perdido el gozo, que han perdido la alegría, Señor. Y revuélveles, Señor, ese gozo. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser un apoyo para ellos. A ser un hombro sobre el que apoyarse. A cuidar los unos de los nosotros. Y levanta, Señor, esta obra para tu gloria. Padre, usa esta iglesia como una antorcha en medio de las tinieblas de nuestra nación. Usa esta iglesia, Señor, como una antorcha en medio de las tinieblas de Europa, Señor. Sigue rescatando almas. Sigue trayendo pecadores al arrepentimiento. Haznos una iglesia que predica el evangelio. Haznos una iglesia que es fiel a tu palabra. Haznos una iglesia que busca santificarse cada día, Señor, para crecer más y más, Señor, en santidad a la imagen de Cristo. Queremos ser una iglesia para tu gloria. Familias para tu gloria. Matrimonios para tu gloria, Señor. Ayúdanos, porque confiamos que esta obra es tuya, Señor. Y podemos decir con certeza que el mes de octubre haremos diez años, Señor, desde que fue fundada esta iglesia. Y podemos asegurar que has estado con nosotros todos los días. Señor, hasta aquí nos has ayudado. Y nos seguirás ayudando hasta el final, porque tu mano nos ha cortado, Señor. Tú sigues con tu pueblo. Vas delante de tu pueblo y te damos gracias por eso. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, porque nunca has negado un perdón a un corazón arrepentido y quebrantado. Por eso, Padre, hoy te decimos nuevamente que te amamos. Señor, que darte nuestra vida es lo mejor que nos ha pasado. Que ojalá te hubiéramos conocido antes, Señor. Pero lo que sé, Señor, es que de aquí para adelante queremos vivir para ti. Queremos servirte. Queremos adorarte. Queremos honrarte, Señor. Así que, Padre, sigue haciendo tu obra en medio de nosotros. Gracias por mi amada congregación. Gracias por caminando por fe. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que son un regalo para nuestras vidas. Señor, no todos los días son fáciles, pero son nuestra familia, Señor. Y espero que lo sean hasta que tú vengas o hasta que vayamos a tu presencia. Gracias, Señor, por habernos juntado, Señor, en el camino, por habernos puesto a unos en el camino de otros y por los que estarán por llegar. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. 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 Amén que tierno me llama a lograr, recibe al débil y vil pecador, mis faltas son muchas, su gracia es mayor, gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor.